Continuamos con más de su programa Aroma a Negocios. Hoy hablando de cómo hacer un presupuesto personal. Y estoy feliz de recibir este 2021 con mi amiga Elisa. ¡Feliz año, Elisa! Gracias, Tain. ¡Qué bella estás hoy! ¡Qué barbaridad! Gracias, igualmente. Este año trajo a mis amigas de una manera impresionante. Dios, qué bueno eres. Y con recalentado y todo. ¡Eso! Ok, pues qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad que el año pasado fue un año lleno de retos. Fue un año inesperado. Nadie imaginaba todos los sucesos que iban a ocurrir. Pero podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Ha estado con nosotros. Gracias a este año tuvimos este programa. Que siento que ha sido una bendición para nosotros. Y esperamos de corazón que haya sido una bendición para ustedes también. El día de hoy es un tema que, por favor, auxilio, socorro. Es un tema pensado en los retos que va a traer este año con relación al anterior. Claro que sí. Porque venimos de un año difícil. Un año donde hubo contracción económica. Un año con mucho desempleo. Un año donde tuvimos que utilizar algunas partes de nuestros ahorros. Un año donde quizás no tuvimos aumentos de salario. Donde fue una situación económica difícil. Pero este año, con la experiencia que obtuvimos del año pasado, sabemos que debemos ahorrar. Que debemos tener que manejar una administración efectiva. Desde el punto de vista personal, Elisa. Porque a veces nos enfrascamos solamente en pensar que eso es para las organizaciones. Pues hoy estamos hablando de las finanzas personales. Y tomar en cuenta que siempre lo hemos dicho en todos nuestros programas, ¿no? Que la administración, todos estos temas aplican tanto a la vida empresarial como a la vida personal, ¿no? Así es. Y al mismo tiempo, quisiéramos crear cultura y que este conocimiento pueda trascender nuevas generaciones. Porque tristemente, nuestras generaciones no tuvimos tanta educación financiera como hubiéramos deseado o necesitado, ¿no? Yo no recuerdo en ningún momento a lo largo de mis estudios, desde la primaria hasta la carrera, que se haya hecho énfasis en las finanzas personales. Y sabes, Elisa, que parte del interés que tenemos nosotros en este programa es que practiquemos la administración. La Facultad de Administración de la Universidad de Montemorelo se encarga de preparar administradores, contadores, abogados, para que salgan a administrar y a ser más efectivas las organizaciones, a resolver problemas financieros. Pero también queremos que usted, desde su casa, aprenda a manejar la finanza. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que saber manejar la finanza porque si no, ¿cómo van a manejar la finanza de las organizaciones? Claro. Y fíjate que tenemos hoy unos puntos bien importantes, Elisa, que son como la contraposición de lo que hablaba hace un momento con Yared. Decíamos, ¿qué debemos hacer ahora que presentaremos? Muy bien. ¿Qué no debes de hacer este 2021 con respecto a tus finanzas? Y tomando en cuenta que el experto que va a venir a hablar con nosotros, él va a manejar los que sí debes hacer, ¿no? Así que aquí vamos a hablar de qué no debes hacer, ¿ok? Aquí aplica el de no sigas estos ejemplos. Muy bien. El primero es que tengas metas poco realistas. ¿Qué fácil es ponernos como que, ah, para este año quiero ganar mensualmente un millón de dólares? O sea, metas poco realistas. Ajá. Porque, ¿qué te hace tener metas poco realistas? Una, no poder ver lo que sí tienes en la mano. Exacto. Planear en el aire, ¿no? Con cosas inexistentes. Y bueno, un conocido presupuesto financiero es destinar el 50% de tus ingresos a las necesidades básicas. Muy bien. El 30% a gastos variables y el 20% para el ahorro. Así que si tú estás pagando más del 50% en renta, en comida, en agua, debes de... Evaluar. Evaluar y aumentar tu presupuesto. Exacto. ¿Cómo lo haces? Ya lo hemos dicho anteriormente, tú lo has dicho, de hecho yo he aprendido. Reducir gastos es una forma de aumentar tu presupuesto. Exactamente. Dices, bueno, este año no me aumentaron el salario, bueno, ¿qué gastos puedo reducir? Claro. Entonces yo no puedo aumentar los gastos. Ah, no me aumentaron el salario y yo sigo aumentando mis gastos. No, al contrario, debemos gastar siempre menos de lo que ganamos. Para que vean, Yared y Taís, que sí pongo atención a los programas. Que los estudias. Y lo que hablamos aquí. Muy bien. Así que, bueno, una forma de aumentar tus ingresos es reduciendo tus gastos, especialmente los gastos hormiga, ¿no? Sí. Ah, que unas papitas, que una comidita por aquí afuera. Sabes que se han hecho estudios y es donde hay más fugas de dinero. Cuando nosotros gastamos en compras compulsivas, comida en la calle, cuando no utilizamos bien los servicios, no educamos a nuestros hijos para que sepan utilizar los servicios de la electricidad. Cuando tenemos aplicaciones que hacen que gastemos mucho dinero, eso influye mucho en que nosotros no seamos buenos administradores. ¿Qué otro punto? Poner metas poco realistas, Elisa, es tener en nuestra cabeza una idea cuando la realidad es otra. Por eso iniciamos este programa diciendo tenga lápiz y papel, acostúmbrese a escribir cuánto gana y cuánto gasta. Eso es bien importante. La segunda, Elisa, es olvidarse del plan establecido a mitad de camino. Híjole. Si nosotros planeamos y un plan como concepto es la visualización que se tiene del futuro. Entonces, cuando visualizamos el futuro, escribimos, colocamos metas, hay proyectos y dentro del plan está el presupuesto. Escribimos qué vamos a gastar y cuánto destinamos para gastar. Bueno, ahorita estamos a 13 de enero, muy emocionados, muy optimistas. Pero ahorita la oferta está ahí, el cambio de temporada. Pero Elisa, tienes un montón de ropa en tu casa que no usas porque estás en pandemia. Entonces, tenemos que ser conscientes que estamos viviendo en un mundo totalmente diferente. Un mundo que se dio cuenta que menos es más. No, y que de alguna forma contribuyes a una sustentabilidad ambiental al consumir menos. O sea, nos dimos cuenta que no necesitábamos tantas salidas, no necesitábamos, no sé, tanta ropa como tú dices, porque la mayoría de aquí para acá vestidos, de aquí para acá pijama. Y entonces... Tantas botas para el frío con una. Claro, claro, entonces, bueno, no se olviden del plan establecido. El siguiente punto es tener metas solo a corto plazo. Este es muy peligroso. Porque imagínense que José, la historia de José en Egipto, le haya dicho al rey, no sabes qué, ahorita come todo lo que puedas hoy porque los siguientes años, pues, ni modos, va a haber hambre. O sea, coman estos siete años todo lo que puedan porque los siguientes siete años va a haber hambre. Que hubiera nada más hecho eso y no hubiera hecho una meta a largo plazo de alimentación de toda la población. Entonces, tener solo metas a corto plazo te puede desviar la atención de otros eventos como el de ahora. Así es. Fíjate que es tan importante que nosotros proyectemos a largo plazo que cuando estudiamos administración nos damos cuenta que no solamente es a ese largo plazo. Hay tres tiempos que vemos. A corto, a mediano y a largo plazo. Todos los tiempos son distintos y todos son importantes. Yo debo prever que le voy a dar de cenar a mis hijos hoy, pero al mismo tiempo que me alcance para fin de mes y cómo voy a distribuir mi dinero durante todo el año. Ahí tenemos corto, mediano y largo plazo. No es solamente lo que comerás hoy, es lo que comerás durante el mes de enero, sería mediano plazo, y durante el 2021 sería largo plazo. Y el último error que solemos cometer en épocas de crisis, en épocas en que estamos apretaditos económicamente, es decir, no, 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 yo no voy a ahorrar, no voy a utilizar esas herramientas de ahorro como la FORE o la caja de ahorro de mi empresa, porque gano muy poquitico, Elisa, y yo prefiero esa plata gastarla. Pues resulta que ese poquito que usted gane allí o si encuentra algún otro instrumento de inversión en el que pueda incluso generar más dinero, es más rentable que gastar el dinero o tenerlo en el colchón. Nosotros debemos utilizar las herramientas, hay grandes herramientas, grandes herramientas que funcionan para nosotros personalmente, la caja de ahorro, A FORE, y ojalá y nosotros podamos hacer uso de ellas. Claro, y recordar que también la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de esta universidad está a su disposición ahí, mándenos mensajito a través de redes sociales y con gusto les podemos apoyar en cualquier duda que tengan. Igual, si quieres estudiar con nosotros, eres bienvenido, nosotros te queremos mucho desde ya y esperamos también tenerte como alumno. Qué bueno. Y nos quedamos con el versículo, Thais. Preciosísimo. Está en Primera de Crónicas 29, 11 al 12. Un poquito largo, pero está muy bonito. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tu reina sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Estamos en manos de Dios en este año. Debemos poner nuestros planes en Él y ser sabios como lo fue José. Hacer provisión, tener metas bien establecidas y realistas y sobre todo no olvidarnos que Dios está al control. Así es. De Dios proceden las cosas buenas y la riqueza es algo bueno. Dios quiere que seamos prosperados en todo. Así que ustedes a hacer presupuestos para que tengan una familia feliz, un hogar feliz. Quédense con nosotros en nuestro próximo segmento. Gracias por sintonizarnos. Esto es Aroma a Negocios.